Capítulo 35 Donde se da fin a la novela del curioso impertinente Poco más quedaba por leer de la novela cuando del caramanchón donde reposaba Don Quijote salió Sancho Panza todo alborotado diciendo a voces Acudid señores, presto y socorred a mi señor que anda envuelto en la más reñida y trabada batalla que mis ojos han visto Vive Dios que ha dado una cuchillada al gigante enemigo de la señora princesa Micomicona que le ha atajado la cabeza cercén a cercén como si fuera un abo ¿Qué dices hermano? dijo el cura dejando de leer lo que de la novela quedaba ¿Estáis en vos Sancho? ¿Cómo diablos puede ser eso que decís estando el gigante dos mil leguas de aquí? En esto oyeron un gran ruido en el aposento y que Don Quijote decía a voces Tente ladrón, malandrín, follón, que aquí te tengo y no te ha de valer tu cimitarra y parecía que daba grandes cuchilladas por las paredes y dijo Sancho No tienen que pararse a escuchar sino entren a departir la pelea o a ayudar a mi amo aunque ya no será menester porque sin duda alguna el gigante está ya muerto y dando cuenta a Dios de su pasada y mala vida que yo vi correr la sangre por el suelo y la cabeza cortada y caída a un lado que es tamaña como un gran cuero de vino ¿Qué me maten? dijo a esta sazón el ventero si Don Quijote o Don Diablo no ha dado alguna cuchillada en alguno de los cueros de vino tinto que a su cabecera estaban llenos y el vino derramado debe de ser lo que le parece sangre a este buen hombre y con esto entró en el aposento y todos tras él y hallaron a Don Quijote en el más extraño traje del mundo estaba en camisa la cual no era tan cumplida que por delante le acabase de cubrir los muslos y por detrás tenía seis dedos menos las piernas eran muy largas y flacas llenas de vello y no nada limpias tenía en la cabeza un bonetillo colorado grasiento que era del ventero en el brazo izquierdo tenía revuelta la manta de la cama con quien tenía ojerizas ancho y él se sabía bien el por qué y en la derecha desenvainada la espada con la cual daba cuchilladas a todas partes diciendo palabras como si verdaderamente estuviera peleando con algún gigante y es lo bueno que no tenía los ojos abiertos porque estaba durmiendo y soñando que estaba en batalla con el gigante que fue tan intensa la imaginación de la aventura que iba a fenecer que le hizo soñar que ya había llegado al reino de Micomicón y que ya estaba en la pelea con su enemigo y había dado tantas cuchilladas en los cueros creyendo que las daba en el gigante que todo el aposento estaba lleno de vino lo cual visto por el ventero tomó tanto enojo que arremetió con Don Quijote y a puño cerrado le comenzó a dar tantos golpes que si Cardenio y el cura no se le quitaran él acabara la guerra del gigante y con todo aquello no despertaba el pobre caballero hasta que el barbero trujo un gran caldero de agua fría del pozo y se le echó por todo el cuerpo de golpe con lo cual despertó Don Quijote más no con tanto acuerdo que echase de ver de la manera que estaba Dorotea que vio cuán corta y sutilmente estaba vestido no quiso entrar a ver la batalla de su ayudador y de su contrario andaba Sancho buscando la cabeza del gigante por todo el suelo y como no la hallaba dijo ya yo sé que todo lo de esta casa es encantamento que la otra vez en este mismo lugar donde ahora me hallo me dieron muchos mojicones y porrazos sin saber quién me los daba y nunca pude ver a nadie y ahora no parece por aquí esta cabeza que vi cortar por mis mismísimos ojos y la sangre corría del cuerpo como de una fuente ¿qué sangre ni qué fuentes dices enemigo de Dios y de sus santos? dijo el ventero ¿no ves ladrón que la sangre y la fuente no es otra cosa que estos cueros que aquí están horadados? ¿y el vino tinto que nada en este aposento que nadando vea yo el alma en los infiernos de quien los horadó? no sé nada respondió Sancho solo sé que vendré a ser tan desdichado que por no hallar esta cabeza se me ha de deshacer mi condado como la sal en el agua y estaba peor Sancho despierto que su amo durmiendo tal le tenían las promesas que su amo le había hecho el ventero se desesperaba de ver la flema del escudero y el maleficio del señor y juraba que no había de ser como la vez pasada que se le fueron sin pagar y que ahora no le habían de valer los privilegios de su caballería para dejar de pagarlo uno y lo otro aún hasta lo que pudiesen costar las botanas que se habían de echar a los rotos cueros tenía el cura de las manos a don Quijote el cual creyendo que ya había acabado la aventura y que se hallaba delante de la princesa Micomicona se hincó de rodillas delante del cura diciendo bien puede la vuestra grandeza alta y famosa señora vivir de hoy más segura que le pueda hacer mal esta mal nacida criatura y yo también de hoy más soy quito de la palabra que os di pues con la ayuda del alto dios y con el favor de aquella por quien yo vivo y respiro también la he cumplido no lo dije yo dijo oyendo esto Sancho si que no estaba yo borracho mirad si tiene puesto ya en sal mi amo al gigante ciertos son los toros mi condado está de molde quien no había de reír con los disparates de los dos amo y mozo todos reían si no el ventero que se daba a Satanás pero en fin tanto hicieron el barbero cardenio y el cura que con no poco trabajo dieron con don Quijote en la cama el cual se quedó dormido con muestras de grandísimo cansancio dejaronle dormir y salieronse al portal de la venta a consolar a Sancho Panza de no haber hallado la cabeza del gigante aunque más tuvieron que hacer en aplacar al ventero que estaba desesperado por la repentina muerte de sus cueros y la ventera decía en voz y en grito el mal punto y en hora menguada entró en mi casa este caballero andante que nunca mis ojos le hubieran visto que tan caro me cuesta la vez pasada se fue con el costo de una noche de cena cama paja y cebada para él y para su escudero y un rocín y un jumento diciendo que era caballero aventurero que mala aventura le dé Dios a él y a cuantos aventureros hay en el mundo y que por esto no estaba obligado a pagar nada que así estaba escrito en los aranceles de la caballería andantesca y ahora por su respeto vino a estótoro señor y me llegó mi cola ya me la ha vuelto con más de dos cuartillos de daño toda pelada que no puede servir para lo que la quiere mi marido y por fin y remate de todo romperme mis cueros y derramarme mi vino que derramada le vea yo su sangre pues no se piense que por los huesos de mi padre y por el siglo de mi madre si no me lo han de pagar un cuarto sobre otro o no me llamaría yo como me llamo ni sería hija de quien soy estas y otras razones tales decía la ventera con grande enojo y ayudábala a su buena criada Maritornes la hija callaba y de cuando en cuando se sonreía el cura lo sosegó todo prometiendo de satisfacerles su pérdida lo mejor que pudiese así de los cueros como del vino y principalmente del menoscabo de la cola de quien tanta cuenta hacían Dorotea consoló a Sancho Panza diciéndole que cada y cuando que pareciese haber sido verdad que su amo hubiese descabezado al gigante le prometía enviéndose pacífica en su reino de darle el mejor condado que en él hubiese consolóse con esto Sancho y aseguró a la princesa que tuviese por cierto que él había visto la cabeza del gigante y que por más señas tenía una barba que le llegaba a la cintura y que si no parecía era porque todo cuanto en aquella casa pasaba era por vía de encantamento como él lo había probado otra vez que había posado en ella Dorotea dijo que así lo creía y que no tuviese pena que todo se haría bien y sucedería a pedir de boca sosegados todos el cura quiso acabar de leer la novela porque vio que faltaba poco Cardenio Dorotea y todos los demás le rogaron la acabase él que a todos quiso dar gusto y por él que él tenía de leerla prosiguió el cuento que así decía sucedió pues que por la satisfacción que Anselmo tenía de la bondad de Camila vivía una vida contenta y descuidada y Camila de industria hacía mal rostro al otario porque Anselmo entendiese al revés de la voluntad que le tenía y para más confirmación de su hecho pidió licencia al otario para no venir a su casa pues claramente se mostraba la pesadumbre que con su vista Camila recibía más el engañado Anselmo le dijo que en ninguna manera tal hiciese y de esta manera por mil maneras era Anselmo el fabricador de su deshonra creyendo que lo era de su gusto en esto el que tenía Leonela de verse cualificada no de con sus amores llegó a tanto que sin mirar a otra cosa se iba tras él a suelta rienda fiada en que su señora la encubría y aún la advertía del modo que con poco recelo pudiese ponerle en ejecución en fin una noche sintió a Anselmo pasos en el aposento de Leonela y queriendo entrar a ver quien los daba sintió que le detenían la puerta cosa que le puso más voluntad de abrirla y tanta fuerza hizo que la abrió y entró dentro a tiempo que vio que un hombre saltaba por la ventana a la calle y acudiendo con presteza a alcanzarle o conocerle no pudo conseguirlo uno ni lo otro porque Leonela se abrazó con él diciéndole sosiegate señor mío y no te alborotes ni sigas al que de aquí saltó es cosa mía y tanto que es mi esposo no lo quiso creer Anselmo antes ciego de enojo sacó la daga y quiso herir a Leonela diciéndole que le dijese la verdad sino que la mataría ella con el miedo sin saber lo que se decía le dijo no me mate señor que yo te diré cosas de más importancia de las que puedes imaginar dilas luego dijo Anselmo si no muerta eres por ahora será imposible dijo Leonela según estoy deturbada déjame hasta mañana que entonces sabrás de mí lo que te ha de admirar y está seguro que el que saltó por esta ventana es un mancebo de esta ciudad que me ha dado la mano de ser mi esposo sosegóse con esto Anselmo y quiso aguardar el término que se le pedía porque no pensaba oír cosa que contra Camila fuese por estar de su bondad tan satisfecho y seguro y así se salió del aposento y dejó encerrada en él a Leonela diciéndole que de allí no saldría hasta que le dijese lo que tenía que decirle fue luego a ver a Camila y a decirle como le dijo todo aquello que con su doncella le había pasado y la palabra que le había dado de decirle grandes cosas y de importancia si se turbó Camila o no no hay para qué decirlo porque fue tanto el temor que cobró creyendo verdaderamente y era de creer que Leonela había de decir a Anselmo todo lo que sabía de su poca fe que no tuvo ánimo para esperar si su sospecha salía falsa o no y aquella misma noche cuando le pareció que Anselmo dormía juntó las mejores joyas que tenía y algunos dineros y sin ser de nadie sentida salió de casa y se fue a la del otario a quien contó lo que pasaba y le pidió que la pusiese en cobro o que se ausentasen los dos donde de Anselmo pudiesen estar seguros la confusión en que Camila puso al otario fue tal que no le sabía responder palabra ni menos sabía resolverse en lo que haría en fin acordó de llevar a Camila a un monasterio en quien era priora una su hermana consintió Camila en ello y con la presteza que el caso pedía la llevó el otario y la dejó en el monasterio y él en sí mismo se ausentó luego de la ciudad sin dar parte a nadie de su ausencia cuando amaneció sin echar de ver Anselmo que Camila faltaba de su lado con el deseo que tenía de saber lo que Leonela quería decirle se levantó y fue a donde la había dejado encerrada abrió y entró en el aposento pero no halló en él a Leonela sólo halló puestas unas sábanas añudadas a la ventana indicio y señal que por allí se había descolgado e ido volviendo luego muy triste a decírselo a Camila y no hallándola en la cama ni en toda la casa quedó asombrado preguntó a los criados de casa por ella pero nadie le supo dar razón de lo que pedía acertó acaso andando a buscar a Camila que vio sus cofres abiertos y que de ellos faltaban las más de sus joyas y con esto acabó de caer en la cuenta de su desgracia y en que no era Leonela la causa de su desventura y así como estaba sin acabarse de vestir triste y pensativo fue a dar cuenta de su desdicha a su amigo lotario más cuando no le halló y sus criados le dijeron que aquella noche había faltado de casa y había llevado consigo todos los dineros que tenía pensó perder el juicio y para acabar de concluir con todo volviéndose a su casa no halló en ella ninguno de cuantos criados ni criadas tenía sino la casa desierta y sola no sabía qué pensar qué decir ni qué hacer y poco a poco se le iba volviendo el juicio contemplábase y mirábase en un instante sin mujer sin amigo y sin criados desamparado a su parecer del cielo que le cubría y sobre todo sin honra porque en la falta de Camila vio su perdición resolvióse en fin a cabo de una gran pieza de irse a la aldea de su amigo donde había estado cuando dio lugar a que se maquinase toda aquella desventura cerró las puertas de su casa subió a caballo y con desmayado aliento se puso en camino y apenas hubo andado la mitad cuando acosado de sus pensamientos le fue forzoso apearse y arrendar su caballo a un árbol a cuyo tronco se dejó caer dando tiernos y dolorosos suspiros y allí se estuvo hasta casi que anochecía y aquella hora vio que venía un hombre a caballo de la ciudad y después de haberle saludado le preguntó qué nuevas había en Florencia el ciudadano respondió las más extrañas que muchos días se han oído en ella porque se dice públicamente que el otario aquel grande amigo de Anselmo el rico que vivía a San Juan se llevó esta noche a Camila mujer de Anselmo el cual tampoco parece todo esto ha dicho una criada de Camila que anoche la halló el gobernador descolgándose con su sábana por las ventanas de la casa de Anselmo en efecto no sé puntualmente cómo pasó el negocio solo sé que toda la ciudad está admirada de este suceso porque no se podía esperar tal hecho de la mucha y familiar amistad de los dos que dicen que era tanta que los llamaban los dos amigos sabese por ventura dijo Anselmo el camino que llevan lotario y Camila ni por pienso dijo el ciudadano puesto que el gobernador ha usado de mucha diligencia en buscarlos adiós vais señor dijo Anselmo con él quedéis respondió el ciudadano y se fue con tan desdichadas nuevas casi casi llegó a términos Anselmo no solo de perder el juicio sino de acabar la vida levantóse como pudo y llegó a casa de su amigo que aún no sabía su desgracia más como le vio llegar amarillo consumido y seco entendió que de algún grave mal venía fatigado pidió luego a Anselmo que le acostasen y que le diesen aderezo de escribir hízose así y dejaronle acostado y solo porque él así lo quiso y aún que le cerrasen la puerta viéndose pues solo comenzó a cargar tanto la imaginación de su desventura que claramente conoció que se le iba acabando la vida y así ordenó de dejar noticia de la causa de su extraña muerte y comenzando a escribir antes que acabase de poner todo lo que quería le faltó el aliento y dejó la vida en las manos del dolor que le causó su curiosidad impertinente viendo el señor de casa que era ya tarde y que Anselmo no llamaba acordó de entrar a saber si pasaba adelante su indisposición y halló le tendido boca abajo la mitad del cuerpo en la cama y la otra mitad sobre el bufete sobre el cual estaba con el papel escrito y abierto y él tenía aún la pluma en la mano llegóse el huésped a él habiéndole llamado primero y trabándole por la mano viendo que no le respondía y hallándole frío vio que estaba muerto admirose y congojose en gran manera y llamó a la gente de casa para que viesen la desgracia a Anselmo sucedida y finalmente leyó el papel que conoció que de su misma mano estaba escrito el cual contenía estas razones un necio e impertinente deseo me quitó la vida si las nuevas de mi muerte llegaren a los oídos de Camila sepa que yo la perdono porque no estaba ella obligada a hacer milagros ni yo tenía necesidad de querer que ella los hiciese y pues yo fui el fabricador de mi deshonra no hay para qué hasta aquí escribió Anselmo por donde se echó de ver que en aquel punto sin poder acabar la razón se le acabó la vida otro día dio aviso su amigo a los parientes de Anselmo de su muerte los cuales ya sabían su desgracia y el monasterio donde Camila estaba casi en el término de acompañar a su esposo en aquel forzoso viaje no por las nuevas del muerto esposo más por las que supo del ausente amigo dícese que aunque se vio viuda no quiso salir del monasterio ni menos a ser profesión de monja hasta que no de allí a muchos días le vinieron nuevas que el otario había muerto en una batalla que en aquel tiempo dio Messier de Lautrec al gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en el reino de Nápoles donde había ido a parar el tarde arrepentido amigo lo cual sabido por Camila hizo profesión y acabó en breves días la vida a las rigurosas manos de tristezas y melancolías este fue el fin que tuvieron todos nacido de un tan desatinado principio bien dijo el cura me parece esta novela pero no me puedo persuadir que esto sea verdad y si es fingido fingió mal el autor porque no se puede imaginar que haya marido tan necio que quiera hacer tan costosa experiencia como Anselmo si este caso se pusiera entre un galán y una dama pudiérase llevar pero entre marido y mujer algo tiene del imposible y en lo que toca al modo de contarle no me descontenta capítulo 36 que trata de la brava y descomunal batalla que don Quijote tuvo con unos cueros de vino tinto con otros raros sucesos que en la venta le sucedieron estando en esto el ventero que estaba a la puerta de la venta dijo esta que viene es una hermosa tropa de huéspedes si ellos paran aquí gaudeamus tenemos que gente es dijo cardenio cuatro hombres respondió el ventero vienen a caballo a la jineta con lanzas y adargas y todos con antifaces negros y junto con ellos viene una mujer vestida de blanco en un sillón ansimesmo cubierto el rostro y otros dos mozos de a pie vienen muy cerca preguntó el cura tan cerca respondió el ventero que ya llegan oyendo esto Dorotea se cubrió el rostro y cardenio se entró en el aposento de don quijote y casi no habían tenido lugar para esto cuando entraron en la venta todos los que el ventero había dicho y apeándose los cuatro de a caballo que de muy gentil talle y disposición eran fueron a apear a la mujer que en el sillón venía y tomándola a uno de ellos en sus brazos la sentó en una silla que estaba a la entrada del aposento donde cardenio se había escondido en todo este tiempo ni ella ni ellos se habían quitado los antifaces ni ha hablado palabra alguna solo que al sentarse la mujer en la silla dio un profundo suspiro y dejó caer los brazos como persona enferma y desmayada los mozos de a pie llevaron los caballos a la caballeriza viendo esto el cura deseoso de saber qué gente era aquella que con tal traje y tal silencio estaba se fue donde estaban los mozos y a uno de ellos le preguntó lo que ya deseaba el cual le respondió pardíes señor yo no sabré deciros qué gente sea esta solo sé que muestra ser muy principal especialmente aquel que llegó a tomar en sus brazos a aquella señora que habéis visto y esto dígolo porque todos los demás le tienen respeto y no se hace otra cosa más de la que él ordena y manda y la señora quién es preguntó el cura tampoco sabré decir eso respondió el mozo porque en todo el camino no la he visto el rostro suspirar sí la he oído muchas veces y dar unos gemidos que parece que con cada uno de ellos quiere dar el alma y no es de maravillar que no sepamos más de lo que habemos dicho porque mi compañero y yo no a más de dos días que los acompañamos porque habiéndolos encontrado en el camino nos rogaron y persuadieron que viniésemos con ellos hasta el Andalucía ofreciéndose a pagárnoslo muy bien y habéis oído nombrar a alguno de ellos preguntó el cura no por cierto respondió el mozo porque todos caminan con tanto silencio que es maravilla porque no se oye entre ellos otra cosa que los suspiros y sollozos de la pobre señora que nos mueven a lástima y sin duda tenemos creído que ella va forzada donde quiera que va y según se puede colegir por su hábito ella es monja o va a hacerlo que es lo más cierto y quizás porque no le debe de nacer de voluntad el monjío va triste como parece todo podría ser dijo el cura y dejándolos se volvió a donde estaba Dorotea la cual como había oído suspirar a la embosada movida de natural compasión se llegó a ella y le dijo que mal sentís señora mía mirad si es alguno de quien las mujeres suelen tener uso y experiencia de curarle que de mi parte os ofrezco una buena voluntad de serviros a todo esto callaba la lastimada señora y aunque Dorotea tornó con mayores ofrecimientos todavía se estaba en su silencio hasta que llegó el caballero embosado que dijo al mozo que los demás obedecían y dijo a Dorotea no os canseis señora en ofrecer nada a esa mujer porque tiene por costumbre de no agradecer cosa que por ella se hace ni procuréis que os responda si no queréis oír alguna mentira de su boca jamás la dije dijo a esta sazón la que hasta allí había estado callando antes por ser tan verdadera y tan sin trazas mentirosas me veo ahora en tanta desventura y de esto vos mismo quiero que seáis el testigo pues mi pura verdad os hace a vos ser falso y mentiroso oyó estas razones cardenio bien clara y distintamente como quien estaba tan junto de quien las decía que sólo la puerta del aposento de don Quijote estaba en medio y así como las oyó dando una gran voz dijo valgame dios que es esto que oigo que voz es esta que ha llegado a mis oídos volvió la cabeza a estos gritos aquella señora toda sobresaltada y no viendo quién las daba se levantó en pie y fuese a entrar en el aposento lo cual visto por el caballero la detuvo sin dejarla mover un paso a ella con la turbación y desasosiego se le cayó el tafetán con que traía cubierto el rostro y descubrió una hermosura incomparable y un rostro milagroso aunque descolorido y asombrado porque con los ojos andaba rodeando todos los lugares donde alcanzaba con la vista con tanto ahínco que parecía persona fuera de juicio cuyas señales sin saber por qué las hacía pusieron gran lástima en Dorotea y en cuantos la miraban tenía el caballero fuertemente asida por las espaldas y por estar tan ocupado en tenerla no pudo acudir a alzarse el embozo que se le caía como en efecto se le cayó del todo y alzando los ojos Dorotea que abrazada con la señora estaba vio que el que abrazada en sí mismo la tenía era su esposo don Fernando y apenas le hubo conocido cuando arrojando de lo íntimo de sus entrañas un luengo y tristísimo ay se dejó caer de espaldas desmayada y a no hallarse allí junto a el barbero que la recogió en los brazos ella diera consigo en el suelo acudió luego el cura a quitarle el embozo para echarle agua en el rostro y así como la descubrió la conoció don Fernando que era el que estaba abrazado con la otra y quedó como muerto en verla pero no porque dejase con todo esto detener a Lucinda que era la que procuraba soltarse de sus brazos la cual había conocido en el suspiro a Cardenio y él había conocido a ella oyó a sí mismo Cardenio el ay que dio Dorotea cuando se cayó desmayada y creyendo que era su Lucinda salió del aposento despavorido y lo primero que vio fue a don Fernando que tenía abrazada a Lucinda también don Fernando conoció luego a Cardenio y todos tres Lucinda Cardenio y Dorotea quedaron mudos y suspensos casi sin saber lo que les había acontecido callaban todos y mirábanse todos Dorotea don Fernando don Fernando a Cardenio Cardenio a Lucinda y Lucinda a Cardenio más quien primero rompió el silencio fue Lucinda hablando a don Fernando de esta manera dejadme señor don Fernando por lo que debéis hacer quien sois ya que por otro respeto no lo hagáis dejadme llegar al muro de quien yo soy yedra al arrimo de quien no me han podido apartar vuestras importunaciones vuestras amenazas vuestras promesas ni vuestras dádivas notad como el cielo por desusados y a nosotros encubiertos caminos me ha puesto a mi verdadero esposo delante y bien sabéis por mil costosas experiencias que sola la muerte fuera bastante para borrarle de mi memoria sean pues parte tan claros desengaños para que volváis ya que no podáis hacer otra cosa el amor en rabia la voluntad en despecho y acabadme con él la vida que como ya la rinda delante de mi buen esposo la daré por bien empleada quizás con mi muerte quedará satisfecho de la fe que le mantuve hasta el último trance de la vida había en este entre tanto vuelto Dorotea en sí y había estado escuchando todas las razones que Lucinda dijo por las cuales vino en conocimiento de quién era ella que viendo que don Fernando aún no la dejaba de los brazos ni respondía a sus razones esforzándose lo más que pudo se levantó y se fue a hincar de rodillas a sus pies y derramando mucha cantidad de hermosas y lastimeras lágrimas así le comenzó a decir si ya no es señor mío que los rayos de este sol que en tus brazos eclipsado tienes te quitan y ofuscan los de tus ojos ya habrás echado de ver que la que a tus pies está arrodillada es la sinventura hasta que tú quieras y la desdichada Dorotea yo soy aquella labradora humilde a quien tú por tu bondad o por tu gusto quisiste levantar a la alteza de poder llamarse tuya soy la que encerrada en los límites de la honestidad vivió vida contenta hasta que a las voces de tus importunidades y al parecer justos y amorosos sentimientos abrió las puertas de su recato y te entregó las llaves de su libertad dádiva de ti tan mal agradecida cual lo muestra bien claro haber sido forzoso hallarme en el lugar donde me hallas y verte yo a ti de la manera que te veo pero con todo esto no querría que cayese en tu imaginación pensar que he venido aquí con pasos de mi deshonra habiéndome traído solo los del dolor y sentimiento de verme de ti olvidada tú quisiste que yo fuese tuya y quisiste lo de manera que aunque ahora quieras que no lo sea no será posible que tú dejes de ser mío mira señor mío que puede ser recompensa a la hermosura y nobleza por quien me dejas la incomparable voluntad que te tengo tú no puedes ser de la hermosa lucinda porque eres mío ni ella puede ser tuya porque es de cardenio y más fácil te será si en ello miras reducir tu voluntad a querer a quien te adora que no encaminarla que te aborrece a que bien te quiera tú solicitaste mi descuido tú rogaste a mi entereza tú no ignoraste mi calidad tú sabes bien de la manera que me entregué a toda tu voluntad no te queda lugar ni acogida de llamarte a engaño y si esto es así como lo es y tú eres tan cristiano como caballero ¿por qué? por tantos rodeos dilatas de hacerme venturosa en los fines como me hiciste en los principios y si no me quieres por la que soy que soy tu verdadera y legítima esposa quiéreme a lo menos y admíteme por tu esclava que como yo esté en tu poder me tendré por dichosa y bien afortunada no permitas con dejarme y desampararme que se hagan y junten corrillos en mi deshonra no des tan mala vejez a mis padres pues no lo merecen los leales servicios que como buenos vasallos a los tuyos siempre han hecho y si te parece que has de aniquilar tu sangre por mezclarla con la mía considera que pocas o ninguna nobleza hay en el mundo que no haya corrido por este camino y que la que se toma de las mujeres no es la que hace al caso en las ilustres descendencias cuanto más que la verdadera nobleza consiste en la virtud y si esta a ti te falta negándome lo que tan justamente me debes yo quedaré con más ventajas de noble que las que tú tienes en fin señor lo que últimamente te digo es que quieras o no quieras yo soy tu esposa testigos son tus palabras que no han ni deben ser mentirosas si ya es que te precias de aquello porque me desprecias testigo será la firma que hiciste y testigo el cielo a quien tú llamaste por testigo de lo que me prometías y cuando todo esto falte tu misma conciencia no ha de faltar de dar voces callando en mitad de tus alegrías volviendo por esta verdad que te he dicho y turbando tus mejores gustos y contentos estas y otras razones dijo la lastimada Dorotea con tanto sentimiento y lágrimas que los mismos que acompañaban a don Fernando y cuantos presentes estaban la acompañaron en ellas escuchó la don Fernando sin replicarle palabra hasta que ella dio fin a las suyas y principio a tantos hoyosos y suspiros que bien había de ser corazón de bronce el que con muestras de tanto dolor no se enterneciera mirándola estaba Lucinda no menos lastimada de su sentimiento que admirada de su mucha discreción y hermosura y aunque quisiera llegarse a ella y decirle algunas palabras de consuelo no la dejaban los brazos de don Fernando que apretada la tenían el cual lleno de confusión y espanto al cabo de un buen espacio que atentamente estuvo mirando a Dorotea abrió los brazos y dejando libre a Lucinda dijo venciste hermosa Dorotea venciste porque no es posible tener ánimo para negar tantas verdades juntas con el desmayo que Lucinda había tenido así como la dejó don Fernando iba a caer en el suelo mas hallándose Cardenio allí junto que a las espaldas de don Fernando se había puesto porque no le conociese pospuesto todo temor y aventurado a todo riesgo acudió a sostener a Lucinda y cogiéndola entre sus brazos le dijo si el piadoso cielo gusta y quiere que ya tengas algún descanso leal firme y hermosa señora mía en ninguna parte creo yo que le tendrás más seguro que en estos brazos que ahora te reciben y otro tiempo te recibieron cuando la fortuna quiso que pudiese llamarte mía a estas razones puso Lucinda en Cardenio los ojos y habiendo comenzado a conocerle primero por la voz y asegurándose que él era con la vista casi fuera de sentido y sin tener cuenta a ningún honesto respeto le echó los brazos al cuello y juntando su rostro con el de Cardenio le dijo vos sí señor mío sois el verdadero dueño de esta vuestra captiva aunque más lo impida la contraria suerte y aunque más amenazas le hagan a esta vida que en la vuestra se sustenta extraño espectáculo fue este para don Fernando y para todos los circunstantes admirándose de tan no visto suceso parecióle a Dorotea que don Fernando había perdido la color del rostro y que hacía a demanda de querer vengarse de Cardenio porque le vio encaminar la mano a ponerla en la espada y así como lo pensó con no vista presteza se abrazó con él por las rodillas besándoselas y teniéndole apretado que no le dejaba mover y sin cesar un punto de sus lágrimas le decía ¿qué es lo que piensas hacer único refugio mío en este tan impensado trance? tú tienes a tus pies a tu esposa y la que quieres que lo sea está en los brazos de su marido mira si te estará bien o te será posible deshacer lo que el cielo ha hecho o si te convendrá querer levantar a igualar a ti mismo a la que pospuesto todo inconveniente confirmada en su verdad y firmeza delante de tus ojos tiene los suyos bañados de licor amoroso el rostro y pecho de su verdadero esposo por quien dioses te ruego y por quien tú eres te suplico que este tan notorio desengaño no sólo no acreciente tu ira sino que la mengue en tal manera que con quietud y sosiego permitas que estos dos amantes le tengan sin impedimento tuyo todo el tiempo que el cielo quisiere concedérsele y en esto mostrarás la generosidad de tu ilustre y noble pecho y verá el mundo que tiene contigo más fuerza la razón que el apetito en tanto que esto decía Dorotea aunque Cardenio tenía abrazada a Lucinda no quitaba los ojos de don Fernando con determinación de que si le viese hacer algún movimiento en su perjuicio procurar defenderse y ofender como mejor pudiese a todos aquellos que en su daño se mostrasen aunque le costase la vida pero a esta sazón acudieron los amigos de don Fernando y el cura y el barbero que a todo habían estado presentes sin que faltase el bueno de Sancho Panza y todos rodeaban a don Fernando suplicándole que tuviese por bien de mirar las lágrimas de Dorotea y que siendo verdad como sin duda ellos creían que lo era lo que en sus razones había dicho que no permitiese quedase defraudada de sus tan justas esperanzas que considerase que no acaso como parecía sino con particular providencia del cielo se habían todos juntados en lugar donde menos ninguno pensaba y que advirtiese dijo el cura que sola la muerte podía apartar a Lucinda de Cardenio y aunque los dividiesen filos de alguna espada ellos tendrían por felicísima su muerte y que en los lazos irremediables era suma cordura forzándose y venciéndose a sí mismo mostrar un generoso pecho permitiendo que por sola su voluntad los dos gozasen el bien que el cielo ya les había concedido que pusiese los ojos en sí mismo en la beldad de Dorotea y vería que pocas o ningunas se le podían igualar cuanto más hacerle ventaja y que juntase a su hermosura su humildad y el extremo del amor que le tenía y sobre todo advirtiese que si se preciaba de caballero y de cristiano que no podía hacer otra cosa que cumplirle la palabra dada y que cumpliéndosela cumpliría con Dios y satisfaría a las gentes discretas las cuales saben y conocen que es prerrogativa de la hermosura aunque esté en sujeto humilde como se acompañe con la honestidad poder levantarse e igualarse a cualquiera alteza sin nota de menoscabo del que la levanta e iguala a sí mismo y cuando se cumplen las fuertes leyes del gusto como en ello no intervenga pecado no debe de ser culpado el que la sigue en efecto a estas razones añadieron todos otras tales y tantas que el valeroso pecho de don Fernando en fin como alimentado con ilustre sangre se ablandó y se dejó vencer de la verdad que él no pudiera negar aunque quisiera y la señal que dio de haberse rendido y entregado al buen parecer que se le había propuesto fue a bajarse y abrazar a Dorotea diciéndole levantaos señora mía que no es justo que esté arrodillada a mis pies la que yo tengo en mi alma y si hasta aquí no he dado muestras de lo que digo quizás ha sido por orden del cielo para que viendo yo en vos la fe con que me amáis os sepa estimar en lo que merecéis lo que os ruego es que no me reprendáis mi mal término y mi mucho descuido pues la misma ocasión y fuerza que me movió para aceptaros por mía esa misma me impelió para procurarnos ser vuestro y que esto sea verdad volved y mirad los ojos de la ya contenta Lucinda y en ellos hallaréis disculpa de todos mis yerros y pues ella halló y alcanzó lo que deseaba y yo he hallado en vos lo que me cumple viva ella segura y contenta luengos y felices años con su cardenio que yo rogaré al cielo que me los deje vivir con mi dorotea y diciendo esto la tornó a abrazar y a juntar su rostro con el suyo con tan tierno sentimiento que le fue necesario tener gran cuenta con que las lágrimas no acabasen de dar indubitables señas de su amor y arrepentimiento no lo hicieron así las de Lucinda y Cardenio y aún las de casi todos los que allí presentes estaban porque comenzaron a derramar tantas los unos de contento propio y los otros del ajeno que no parecía sino que algún grave y mal caso a todos había sucedido hasta Sancho Panza lloraba aunque después dijo que no lloraba él sino por ver que Dorotea no era como él pensaba la reina Micomicona de quien él tantas mercedes esperaba duró algún espacio junto con el llanto la admiración en todos y luego Cardenio y Lucinda se fueron a poner de rodillas ante don Fernando dándole gracias de la merced que les había hecho con tan corteses razones que don Fernando no sabía qué responderles y así los levantó y abrazó con muestras de mucho amor y de mucha cortesía preguntó luego a Dorotea le dijese cómo había venido a aquel lugar tan lejos del suyo ella con breves y discretas razones contó todo lo que antes había contado a Cardenio de lo cual gustó tanto don Fernando y los que con él venían que quisieran que durara el cuento más tiempo tanta era la gracia con que Dorotea contaba sus desventuras y así como hubo acabado dijo don Fernando lo que en la ciudad le había acontecido después que halló el papel en el seno de Lucinda donde declaraba ser esposa de Cardenio y no poderlo ser suya dijo que la quiso matar y lo hiciera si de sus padres no fuera impedido y que así se salió de su casa despechado y corrido con determinación de vengarse con más comodidad y que otro día supo cómo Lucinda había faltado de casa de sus padres sin que nadie supiese decir dónde se había ido y que en resolución al cabo de algunos meses vino a saber cómo estaba en un monasterio con voluntad de quedarse en él toda la vida si no la pudiese pasar con Cardenio y que así como lo supo escogiendo para su compañía a aquellos tres caballeros vino al lugar donde estaba a la cual no había querido hablar temeroso que en sabiendo que él estaba allí había de haber más guarda en el monasterio y así aguardando un día a que la portería estuviese abierta dejó a los dos a la guarda de la puerta y él con otro habían entrado en el monasterio buscando a Lucinda la cual hallaron en el claustro hablando con una monja y arrebatándola sin darle lugar a otra cosa se habían venido con ella a un lugar donde se acomodaron de aquello que hubieron menester para traerla todo lo cual habían podido hacer bien a su salvo por estar el monasterio en el campo buen trecho fuera del pueblo dijo que así como Lucinda se vio en su poder perdió todos los sentidos y que después de vuelta en sí no había hecho otra cosa sino llorar y suspirar sin hablar palabra alguna y que así acompañados de silencio y de lágrimas habían llegado a aquella venta que para él era haber llegado al cielo donde se rematan y tienen fin todas las desventuras de la tierra